Quiero contar algo a ti. ¿Tú conoces a Claudio Puebla? ¿A Claudio Puebla? Sí, lo conoce. Muy bien. ¿Pero lo conociste aquí en el canal o en la televisión? Lo había visto antes en la tele, sí. Bueno, él estuvo aquí en la competencia, le fue mal, abandonó el rojo, pero no se echó a morir el hombre, muy por el contrario, siguió estudiando, ha seguido perfeccionándose y además formó un grupo. Clandestino. Que lleva por nombre Clandestino y nos está demostrando a todos que cuando hay ganas se puede. Y lo más importante, armó un grupo de este baile urbano, del street dance, que es de punta. Este grupo es de verdad, este grupo es espectacular. Mire, aquí está Claudio Puebla y Clandestino. Mire la nota. A ver. Quedar eliminado de rojo para mí fue un poco frustrante en el sentido profesional porque era el último día. O sea, ya el clan ya tenía que estar definido. Yo me sentía aparte. O sea, sentía que tenía que estar ahí. Fue súper triste para mí. Igual me bajonían. El escenario de rojo es un escenario muy importante donde la gente te conoce como persona, como profesional. Y eso es lo que se ha echado de mano. Yo bajé los brazos y seguí luchando. Y yo creo que esa es la fortaleza. Igual las cosas pasan por algo. Acá en la academia Valero seguí luchando. Seguí con mi pasión, con mi fuerte y en la danza. Reciguí el apoyo a mis compañeros que es fundamental para salir adelante. Una vez fuera de rojo, empecé a analizar un poco qué quería lograr, qué quería hacer. Y se me ocurrió de repente que en una de las galas conocía a Felipe de los Tormentes en ataque. Nos empezamos a juntar acá en el parque Bustamante. Se nos ocurrió hacer un grupo de street dance. Formamos el grupo clandestino. No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the Renegades in this Atomic Age. It's Atomic Age, we're Renegades. We're Renegades in this Atomic Age. Somos clandestinos. ¡Wow! Y aquí está Felipe Rivas. Felipe Rivas. Claudio Puebla. Claudio Puebla. Fabián y Danilo. Fabián y Danilo. Esto es clandestinos. ¡Clandestinos! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Espectacular! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están Claudio? ¿Cómo están Felipe? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Todo pero bien. Todos cansados pero bien. Oye... ¿Se van a Mendoza? ¿Cómo es eso? ¿Apito de qué? ¿Qué pasó con Clandestino? Me invitaron a Mendoza, al campeonato latinoamericano. Le he invitado a mostrar lo que hacemos nosotros. Mira que bien. A Calama también nos invitaron. O sea, ya estaban apareciendo las invitaciones. Con Clandestino, un grupo nuevo. Pensaron que iban a estar invitados tan pronto, a lugares tan importantes. La verdad, nosotros es consecuencia del trabajo que hacemos. Y gracias a la gente. Si nos quiere seguir invitando, estamos disponibles. Llevan acá al canal. Preguntan por ustedes. ¿Dónde lo ubica la gente clandestino? Aquí en el canal. Llamen al canal. Aquí les damos el dato. Dónde ubicar a Claudio. Dónde ubicar a Felipe. A Danilo. A Fabián. A todos los muchachos. Oye... ¿Cómo es eso cuando saltan en un pie? Después se estaban pasando la pata por la abriga. No entendí nada, viejo. No entendí nada. A ver, ¿cómo es eso? Clandestino. Y lo que hiciste tú con él me pareció extrañísimo. El hombre está acá y tú le dices... Un miso, compadre, date una vuelta. A ver, ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y qué le hace así? Mira, mira, le dice, mira. Mira, ven para acá. No. Increíble. Clandestino. Tony Ricardo Percival, ¿por qué lo veo tan contento cuando estos muchachos bailan sobre el escenario? Cuénteme, ¿cuál es la impresión que tiene de ellos? ¿Sabes lo que pasa, Rafa? Es que mira... Eh... Pero no baje la música, si está bueno. No baje la música. Póngale nomás, póngale nomás. Sí. Lo que pasa es que... Fíjate que cuando se habla de street dance, ese tipo de cosas, uno generalmente ve lo que ellos muestran en cierto momento. Y única y exclusivamente eso, y me estoy refiriendo no solo a Chile, sino que fuera del país. Ajá. Sin embargo, el trabajo de estos muchachos, a mí me gusta muchísimo, y lo estábamos comentando aquí con mis amigos. ¿Por eso la pregunta? Porque están utilizando la técnica académica que ellos aprendieron y la están incorporando y están haciendo algo sumamente novedoso que yo la vi en la parte. Mezcla lo clásico con lo urbano. Bueno, ahí están todos haciendo tres piruetas, no dos. Eso, extraordinario. Tres piruetas. Y otras cosas. Chicos, yo les digo, sigan por ese camino, hagan uso de la técnica que tienen, y compórenla esto y van a seguir tirando para arriba. El público quiere un poquito más. Póngame la música desde el principio. El público rojo. Cuando comenzaron, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo? Cuando partieron así. ¿Así? En la banda clásica, ¿ves? Esto es lo que dice el maestro, ¿ves? Y el logo está en la banda urbana, ¿cachai? Eso. Ahí está. ¡Urbano! ¡Urbano! ¡Clandestinos! ¡Clandestinos! Lo mejor de la música urbana. El street dance. Miren, ¿eh? Cómo mezclan lo clásico con lo urbano. Eso, con lo que hay en la calle. Clandestino. ¡Eso merece un aplauso del público! Esto es... ¡Clandestino! y si tan puedenłą! ¡Oh, que al menos de la música! ¿He suave la música urbana? ¡Oh, que al menos de la música! ¡Eso merece que Kolbie, que al menos de las rosas, ¡O cara just a spray! ¡Appuanyar! ¡Allá! ¡Oh! ¡Extraordinario! ¡Clandestino! ¡Sí, señor! Van a Mendoza, van a Calama, van a donde usted los invite. Llame y averigüe, consulte allí. Los atendemos a todos. Muy bien, muchachos, que vaya fantástico.